Este video trata sobre la realidad de muchos maestros de artes, pero a su vez también tengo una muy buena noticia para todos ustedes. Así que primero les voy a pedir que puedan ver este video hasta el final. Existe una realidad muy triste en México y es la falta de valorización hacia los maestros de educación artística. Podemos apreciar infinidad de comentarios hacia esta materia, como una materia de relleno, una materia innecesaria, algo que se debe de quitar de los planes de estudio o que no tienen lógica en la educación. Con el poco tiempo en el cual inicié con este pequeño canal, me he topado con muchas experiencias que me han compartido muchos de ustedes. Tenemos desde el caso de la maestra en la cual no les permiten entrar a los consejos técnicos porque artes no es necesario, hasta aquel maestro al que regañaron por reprobar a un alumno en una materia que según muchos directores no tiene relevancia en el currículum escolar. Entre los muchos artículos de los derechos humanos y la educación se mencionan cosas como la cultura y el arte son un derecho de los ciudadanos, así como estos dos deben ser inclusivos y valorizados en educación y son derecho nato de un pueblo. Pero irónicamente podríamos mencionar que la Miss Musican limita estos derechos, por ejemplo prohibiendo a maestros de artes aspirar a ser directores de escuela o limitar los accesos a concursos como la promoción horizontal hacia los maestros de educación artística. De hecho, su mismo plan de estudios en educación artística es una verdadera catástrofe. Esta es una realidad social en la cual están viviendo los maestros de educación artística aquí en México, pero basta ya, debe llegar el tiempo en el cual el arte no sea denigrado ni sea ridiculizado por aquellos que no lo creen necesarios. Es momento ya de que la educación artística tome su verdadero lugar en la educación. El arte no solamente va a ser un relleno, el arte no va a ser esa materia innecesaria, el arte no nada más va a consistir en formar orquestas musicales en las escuelas, es tiempo de que sea tratada como tal. Una herramienta útil en el desarrollo educativo de todos y cada uno de los individuos que lo exploran. Así como la educación es un derecho, el arte es ese derecho nato para desarrollar este mismo ámbito educativo. Ya hemos pasado por 200 años de un sistema rígido educativo en el cual fue diseñado para enseñar a las personas a trabajar en empresas. Es momento de que le demos lugar a este nuevo modelo que se ha planteado pero no se ha llevado a cabo el cual incluye la educación artística como ese ámbito en el cual vamos a poder desarrollar muchas áreas del saber de manera única. Y como te dije, la buena noticia es que al parecer ya hay quienes están empezando a luchar contra todos estos esquemas establecidos y estos problemas denigratorios hacia la educación artística. Como muchos de ustedes ya se han enterado, ya hay una organización la cual está empezando a luchar contra todo esto que mencionamos anteriormente, organización a la cual me limitaré a no dar detalles por cuestiones que no son relevantes en este video. Pero ellos ya están buscando esta revalorización de la educación artística y el bien común de sus maestros. Valorizar la educación a través del arte. Una organización que busca destacar la importancia de sus maestros en esta materia y lo preparados que deberían de estar. Pero debemos entender que no podemos esperar a que todo nos caiga en las manos. Acciones como estas no dependen de un puño de gente, sino dependen de todo un grupo. Richard Dawkins comentaba en un libro Cuando escuchamos a un gato maullar podemos ignorarlo, pero cuando muchos gatos se han unido a un solo maullar es muy difícil ignorarlo si su llanto se vuelve relevante para nosotros. Es tiempo de que pase esto con todos los maestros de la educación artística en el país. Que nos unamos, que empecemos a comentar y a ver y observar las mismas cuestiones y no solamente callarnos, sino buscar un cambio verdadero. Y este cambio puede empezar con el siguiente apoyo que les pido. En la descripción habrá un formulario en el cual puedes llenar de manera libre si es que aún no lo has hecho y no te habías enterado de ello. Si eres maestro de educación artística te invito a rellenarlo. Esto va a ser información importante, investigación importante que puede ayudar en la significación de un nuevo cambio y un nuevo giro a la materia de educación artística. Toda esta misma información tratará de llevarse de alguna manera a los altos manos educativos en México y será nuestra primera línea de defensa en el argumento de que la educación artística necesita un cambio, una reforma o una revalorización. Me gustaría llegar a ver ese día en el cual un maestro de artes pueda ser director de escuela y tengo curiosidad de qué cosas podría llegar a hacer un maestro con esta mentalidad influenciada por la enseñanza artística. Como dije en una ocasión, el día en que todos se den cuenta de la importancia del arte en ese día estaremos hablando de una verdadera revolución educativa. Ahora, apoya esta noble y pequeña causa que va iniciando. Gracias por estar hasta aquí. Espero no haber dicho algo que no te agrade. Y si te importa en realidad lo que está pasando con tu materia, entonces busca la manera de mejorarlo. Pero no te limites solamente a lo que te digan y a los pensamientos negativos que recorran todo tu alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!